Yasuo es uno de los campeones más queridos y odiados del League of Legends por razones obvias. Tiene un tope de habilidad casi inexistente, es decir, jamás se puede dejar de mejorar y hay una forma de superar casi cualquier situación. Tiene una movilidad descomunal y una de las mejores habilidades de utilidad del juego, el muro de viento. Esa habilidad puede ganar peleas y partidas por sí sola. Para elegir a Yasuo como tu campeón principal puede ser intimidante, pues es más difícil de usar que el resto. No te preocupes, hoy te enseñaremos todo lo que debes saber para jugar como si Yasuo fuera tu campeón principal desde el comienzo. Empezaremos por lo más básico y pasaremos a las técnicas más avanzadas posibles. Vamos a empezar por los estilos de juegos de Yasuo, luego hablaremos de sus picos de poder, combos, trucos y consejos, y por último, runas y orden de habilidades. Así que, vayamos al estilo de juego de Yasuo. Muchos piensan que Yasuo solo es mitad matón, mitad asesino en las peleas en equipo, pero en realidad tiene el lujo de funcionar muy bien en un carril lateral si las peleas son demasiado difíciles o si tu equipo está muy atrás. Cuando Yasuo está por delante, es casi imposible de vencer en un 1 a 1 y no tiene recursos como maná o energía que debas vigilar. Es un monstruo en las peleas en equipo y más si tu equipo tiene ataques en área como el de Malphite o la ola de Nami. Saber agruparse o separarse es de las partes más difíciles de jugar con Yasuo y es algo que se aprende con el tiempo. Además, tu equipo no necesita tener campeones que levanten para poder escogerlo. Este es un error común de los jugadores de Yasuo, centrarse en dejar que sus compañeros levanten campeones para él y su definitiva, pero a veces es mejor hacerlo por tu cuenta para no tener que depender de tus compañeros. Otro detalle genial de Yasuo es su fase de carril. Yasuo crece muy eficazmente y puede ganar o igualar casi cualquier enfrentamiento. Si lo emboscan, tiene los recursos para sobrevivir o darle la vuelta y ganar en 1 vs 2. Sus juegos medios y tardíos son excelentes, ya que escala con objetos de crítico como un tirador. Así que no se queda atrás como lo hacen los peleadores tradicionales, y además consigue más y más daño a medida que avanza la partida. Muy bien, ahora hablemos de sus picos de poder. Su primer pico de poder llega en el nivel 2 cuando sube la E. Ningún otro campeón desbloquea una habilidad que le dé una movilidad casi infinita. Esto es muy útil contra los magos, veamos un ejemplo. Aquí tenemos a Yasuo contra Malzahar. Yasuo no toca mucho la ola en el nivel 1 porque quiere que Malzahar avance. Malzahar llega primero al nivel 2, así que Yasuo espera llegar al mismo nivel y acumula un tornado mientras tanto. Luego, al subir de nivel, se desplaza a través de un súbdito, autoataca Malzahar, se desplaza a través de él y lo levanta con E y Q. Se asegura de avanzar después de cada autoataque para que no pueda alejarse de él. Golpea a Malzahar con un autoataque y después Q e ignición para acabar con él. Esta jugada se puede hacer contra casi cualquier mago, especialmente si te subestiman cuando tienes un tornado listo como lo hizo Malzahar. El siguiente pico es en el nivel 6. Yasuo tiene el lujo de tener un enfriamiento de su definitiva muy bajo comparado con otros campeones. Por ejemplo, el enfriamiento de la definitiva de Yasuo es de 80 segundos en el rango 1, mientras que la de Diana es de 100 y la de Zed de 120. Básicamente, puedes usar la definitiva de Yasuo para debilitar bastante al carrero central enemigo, lo que lo obligaría a retirarse o matar súbditos en una posición insegura. El siguiente pico de poder es cuando Yasuo consigue su primer objeto, Grevas de Berserk. Este objeto da un pico dimensial para los hermanos del viento y solo cuesta 1100 de oro. La velocidad de ataque disminuye el enfriamiento de la Q de 4 a 3, algo considerable ya que podrás usar tu Q más seguido. Luego, Yasuo tiene el pico de su arco escudo que lo convierte en un duelista demencial. Los asesinos no tienen el daño para matarte a través del escudo y tu velocidad de ataque hace que el enfriamiento de tu Q sea casi el más bajo posible, lo que lleva a jugadas rápidas con oliedad de súbditos. Finalmente, el último pico de poder para Yasuo es cuando consigue filo del infinito, porque es cuando obtiene el 100% de crítico. Tus autoataques y Q infringirán daño crítico, esto es un aumento masivo de DPS. Ahora hablemos de algunos combos para Yasuo. El primero es sencillo, pero muy eficaz. La Q y destello. Las habilidades con tiempos de lanzamiento se compensan con destello, como el encanto de Ari. Con Yasuo, puedes presionar Q y luego destello. Así, comenzará a lanzar antes del destello, dificultando la reacción enemiga. Esto es aún más efectivo al usarse con el tornado de Yasuo. Al usar primero Q y luego destello, se facilita que el tornado golpee a Zailas y Yasuo puede asegurar su 600 de oro. El tornado se desplazará siempre hacia donde estaba el mouse al presionar Q antes del destello. Ahora vamos a hablar de combos más elaborados y avanzados. Todos requerirán que hagas uso de la herramienta de práctica si quieres ejecutarlos consistentemente, pero no son tan difíciles. El primero es E, Q y destello, y es algo que se usa mucho para preparar ataques más grandes y en objetivos más importantes. El truco es usar destello mientras se usa el giro de E y Q cuando el tornado está listo. En lugar de lanzar un tornado en su tercera Q, que es lineal y fácil de esquivar, al usar E y Q al mismo tiempo, la Q golpea todo alrededor de Yasuo. Usar destello en medio de tu desplazamiento justo antes de presionar Q y girar puede reposicionar el giro. Esto te permite aprovecharte de los objetivos que están agrupados y tomarlos desprevenidos, ya que nunca lo verán venir. Muy bien, el siguiente es un combo que realmente llevará a tu Yasuo al siguiente nivel, pero es el más difícil de hacer. Cuando el enfriamiento de tu Q es el más bajo posible, de 1.3 segundos, puedes levantar un objetivo y usar E y Q en otro distinto antes de la definitiva. Al presionar R antes del inicio de la animación de tu Q, golpearás al objetivo de tu definitiva con Q y obtendrás una acumulación en el aire, pese a que tu definitiva elimina cualquier acumulación que tuvieras. Luego, vuelve a usar Q al bajar de tu definitiva y ya tienes otro tornado listo. Entonces, este combo no solo te da más daño súbito sobre el objetivo de tu definitiva, sino que te permite tener otro tornado listo casi al instante para otro golpe. El gran problema que tiene la mayoría con este combo es que retrasan demasiado la definitiva. Si quieres levantarlos, presiona E y Q en otro objetivo y, antes de girar por la E más Q, usa tu definitiva. Si giras antes de la definitiva, no funcionará. Usa esto cuando vayas a lanzar tu definitiva. En raras circunstancias, puedes combinar el combo de E, Q y destello de antes con este. Deberías lanzar E, Q y destello en el objetivo de tu definitiva, luego E y Q sobre ese mismo u otro, realmente no importa, para luego lanzar tu definitiva. Muy bien, ahora pasemos a los trucos y consejos. Tenemos unos cuantos importantes aquí. El primero es autoatacar entre cada Q o E que hagas y cancelar la animación de los autoataques. Mira a McBase dándolo todo sobre el Malsahar de antes. Se desplaza hacia el primer súbdito con la E, luego autoataca Malsahar y, en cuanto se aplica el daño, cancela la animación del autoataque con su E y Q. Luego, al ir a rematarlo, autoataca y finaliza con Q. Esto se vuelve un poco más difícil de hacer una vez que obtienes más velocidad de ataque, pero es muy importante y marcará la diferencia en tu juego, ya que estarás realizando un DPS óptimo. El siguiente truco es más de conocimiento sobre cómo funciona la definitiva con las torres. Siempre te pondrá automáticamente fuera del alcance de la torre si es posible, como en este video. Esto hace que puedas lanzarte con facilidad si es tan lejos. Ahora, un truco muy importante, el cual es un bug intencional. Puedes seguir usando tu combo E y Q siempre y cuando el enfriamiento de tu Q sea de 0,5 segundos o menos. Pues bien, este consejo es para cuando le lances tu definitiva a alguien y no puedas usar el combo que mencionamos. Al levantar a alguien, puedes realizar un autoataque antes de tu definitiva y cuando desciendas, debes oprimir Q de nuevo, ya que la animación le da a tu Q el tiempo suficiente para salir del enfriamiento. Así, no podrás esquivarla a menos que tenga destello o algún tipo de movilidad instantánea. Este truco es para los niveles 1 y 2. Si te enfrentas a algo que pueda presionarte desde el principio y hacer que sea peligroso acercarte a aumentar tu puntuación de súbditos. Puedes caminar hacia la fosa de los dagarracos y usar Q. Así los dagarracos darán la vuelta a la esquina y podrás usar Q una vez más y el tornado para obtener los últimos golpes a distancia. Estos dos últimos trucos y consejos van de la mano. El primero es que tu muro de viento da visión. Puedes usarlo para tener visión de los dagarracos para saltar hacia ellos y escapar de las emboscadas, matarlos o lo que necesites. El segundo es que puedes atravesar las paredes con la E si te aseguras de estar justo al lado del monstruo de la jungla. Si te cuesta hacerlo, activa solo campeones como objetivo para que no les hagas clic a los monstruos. Por ejemplo, en los dagarracos camina hasta aquí con solo campeones como objetivo, luego lo desactivas y presiona C para pasar por la pared. Muy bien, terminemos con las runas, los objetos y el orden de las habilidades. Para las runas deberás usar una página como esta, con conquistador, triunfo y leyenda. Celeridad. Tu página secundaria es opcional, pero recomendamos estas dos. Con cazador ingenioso, el enfriamiento de arco escudo pasa de 90 segundos a 60, lo cual es genial ya que eres mucho más débil cuando no lo tienes. Para los objetos, prioriza grebas del berserker y arco escudo. Después de arco escudo, querrás empezar filo del infinito, pero si tienes mucha curación, puedes empezar recordatorio mortal, que te da un poco de poder más rápido, pero no tan fuerte. Tus dos objetos principales son arco escudo y filo del infinito. Después de eso, es situacional. Si hay mucho daño mágico, ve por al filo de la cordura. Si tienes mucho daño de ataque, danza de la muerte. Si tienen daño mixto, ángel guardián o sanguinaria te servirán. Y por último, las habilidades. Empiezas con Q en el nivel 1, luego E en el nivel 2 y W en el 3. Y súbelas al máximo en ese orden. Muy bien, esto es todo lo que necesitas saber para jugar con Yasuo desde el principio. Algunos de estos consejos requerirán tiempo y práctica para ejecutarlos bien, pero los resultados son considerables si te empeñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!